La Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía fue creada hace 20 años con el propósito de dotar y preparar y entrenar a los cuadros para una de las actividades económicas más importantes del Perú. Hoy en día el turismo, la hotelía y gastronomía representan más o menos como el 6% del PBI nacional. Tenemos una demanda y una inversión crecientes para la cual nuestra escuela se prepara para formar a los nuevos cuadros que van a hacer cuatro cosas importantes. Uno, aprender acá la gestión de los negocios que tienen que ver con el turismo, hotelía y gastronomía. La gestión de los propios negocios de nuestros cuadros que vamos a preparar. También nos interesa muchísimo en este cuadro de preparación, la investigación, tanto dentro como fuera de nuestra actividad. Y finalmente nosotros preparamos, conforme dice nuestro lema institucional, formamos con valores. Para poder desarrollar el marco formativo y profesional tenemos la parte teórica y la parte práctica. En la parte práctica que nos interesa mucho, nosotros contamos con cinco talleres, cinco talleres de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos un aula, hotel, que es una suite cinco estrellas, que tiene la más alta tecnología de punta. También tenemos otro taller de sumo valor, que es una agencia de viajes. De manera que tenemos un taller donde nuestros estudiantes puedan aplicar lo que aprenden en las aulas, en la práctica, en nuestra agencia de viajes. También tenemos una lavandería. La lavandería está asociada a nuestra aula suite, porque aquí, como en todos los hoteles del mundo, las lavanderías con el mantenimiento del housekeeping están relacionadas. También contamos con un restaurante que tiene y atiende a todos los comensales de la universidad, estudiantes, profesores, autoridades, donde hacemos ahí una conjunción de lo que significa la gestión de los negocios de comiencias y de viajes y la operación de este tipo de empresas. Para resumir, debo decir que nuestra escuela tiene entonces un escenario para la formación y para la calificación de esta profesión del más alto nivel, creo yo, de oportunidad para que los estudiantes que quieran llegar a nuestra casa puedan aquí aprender, estudiar con todos los instrumentos, con todos los elementos suficientes para poder éxito y ser competitivos, que es una de nuestras líneas fundamentales en la formación de la Universidad Ricardo Palma. Ser competitivo en cualquier escenario del Perú y del mundo.